Bueno, es el problema de los hackers, ¿no? Vamos a ver en qué consiste la denominada hackatón que se desarrolla, por cierto, en el distrito de Miraflores. Los detalles con Martín Lino, información en vivo. Martín, adelante. Así es Patricia, muy buenos días. Y bueno, hemos escuchado la parte negativa de hackers, pero tenemos una gran parte positiva de hackers que hacen cosas bien y cosas positivas por la sociedad. Y en este caso por el medio ambiente. Nos encontramos ahora en Miraflores, donde un gran número de chicos jóvenes de todas las edades se encuentran aquí elaborando programas e iniciativas que van a colaborar con la fiscalización ambiental. Esto está organizado por la UEFA y nos van a dar más detalles al respecto, respecto a esta actividad que se extiende ya por varias horas, ¿no es así? Así es, estamos desde el día de ayer, desde las 5 de la tarde aproximadamente, y efectivamente, esta es una maratón de programación. Hemos tenido aproximadamente 308 inscritos en este evento y luego de un proceso riguroso, hemos quedado con 88 personas de diferentes áreas del conocimiento. Es decir, tenemos programadores, diseñadores, químicos, biólogos, etcétera, los cuales han sido conformados en 18 equipos multidisciplinarios y que tienen como misión principal proponer, plantear soluciones tecnológicas o prototipos funcionales que nos puedan ayudar a nosotros en la fiscalización ambiental. ¿Qué tipo de soluciones tecnológicas? Estamos hablando de programas, aplicaciones... Exactamente, pueden ser apps, pueden ser una solución, una página web, por ejemplo, pueden implementar alguna solución que consuma principalmente nuestro portal de datos abiertos, ¿no? En el marco del gobierno abierto, el OEFA ha transparentado su información siguiendo la política nacional de modernización de la gestión pública, ¿no? Claro que sí. Coméntenos, ¿hasta qué hora y hasta cuándo va a durar esta jacatón? Sí, bueno, según la planificación, la jacatón, el proceso en sí de programación termina aproximadamente a las 5 de la tarde, luego el proceso de la definición de los ganadores va hasta las 9 de la noche. ¿Cómo van a ser premiados los ganadores? ¿Qué tipo de reconocimiento van a recibir? Es una muy buena pregunta, efectivamente. Nosotros vamos a premiar a los tres equipos que hayan alcanzado el mayor puntaje. Los criterios para seleccionar a los ganadores son cuatro, que tienen que ver con la innovación tecnológica, con la creatividad, con la factibilidad de uso del aplicativo, y fundamentalmente que esto sea, digamos, viable también, ¿no? La implementación sea viable. Los premios que van a tener los ganadores, gracias también a los auspiciadores, están relacionados con cursos que tienen que ver con tecnologías disruptivas, es decir, blockchain, big data, machine learning y transformación digital, ¿no? Son cursos que obviamente les interesan a los chicos. Muchas gracias, Sico. Vamos a tratar de conversar con algunos de los chicos que están aquí proponiendo sus iniciativas. Gracias. Permíteme distraerte un segundo, por favor, coméntanos qué tipo de propuestas estás preparando para presentar a la OEFA. Nuestro grupo va a desarrollar lo que es el reto uno, que es mejorar el proceso de monitoreo y participación ciudadana, ya que en las zonas rurales la señal no llega y las personas tienen que hacer todo este proceso a mano, y tratamos de implementar una aplicación móvil para que esto sea más ágil, ya que las personas a veces cuando escriben no se puede entender muy bien y tienen que estar validando con el DNI, y eso toma un cierto tiempo porque pueden ser 100 personas o 1.000 por día, y en vez de eso mejor que sea una aplicación móvil y así sea mucho más rápido ese proceso. ¿Cuántos años tienes y qué es lo que estudias tú actualmente? Bueno, yo tengo 20 años y estoy ingeniería de sistemas en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Muchas gracias. Vamos a tratar de comenzar también. ¿Tú eres también parte del equipo que está planteando esto? Sí, nosotros estamos desarrollando, justamente como le comentaba mi compañero, el reto de cómo facilitar que las personas puedan hacer el registro de los participantes, y aparte de eso mejorar la medición de las aguas, ya que muchas veces estos datos son un poco engorrosos y tardan mucho en llegar al laboratorio. Entonces nosotros estamos utilizando la tecnología de blockchain y un poquito de inteligencia artificial basada en la nube de IBM para poder dar solución a este reto. Muchas gracias. Así es, Patricia. Iniciativas inteligentes, iniciativas jóvenes sobre todo, para preservar el medio ambiente, iniciativas sumamente responsables que van a ayudar a preservar lo que nosotros tanto queremos cuidar, y es nuestro ecosistema. Con esta información volvemos desde Miradores con ustedes. Bien, Martín. Bueno, ahí vemos a muchos jóvenes con alto nivel de concentración y de actividad participando de esta Hackatón 2019. Continuamos. Mucha atención porque el uso del FaceApp, que sea popular...